¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un reporte de batalla más de Bolt Action, segunda edición. En esta ocasión, continuando con nuestra campaña en Desert Zone, en el paradisiaco territorio de África del Norte, se enfrentan los Desert Rats británicos contra los African Corps el 28 de octubre de 1941, con 600 puntos de ejército. En este escenario, el equipo de artillería británico se queda sin municiones. Se está esperando la inminente caída de los suministros necesarios en alguno de estos turnos, no sabemos cuáles, y naturalmente una pequeña porción de las fuerzas son las que inician dentro del territorio de combate, precisamente en esta posición. Tenemos a un oficial, un primer teniente ahí, y dos escuadras, incluyendo un mortero. El resto de las fuerzas alemanas será desplegada en forma de L por la esquina opuesta, mientras que los refuerzos británicos llegarán por la L opuesta de la mesa. Solo hay dos maneras de ganar el escenario, es mantener control de la posición de artillería y de los suministros. Cada uno de estos dará una condición de victoria. Si uno de los ejércitos tiene una cosa y el otro otro, se considera un empate. Para ganar necesitas tener las dos cosas y sobrevivir al turno 5. Comencemos entonces analizando los ejércitos, y en este caso son los African Corps alemanes, que les trae Laura un solo destacamento, en el cual tenemos naturalmente un equipo de mortero ligero. Estos chicos son veteranos, vienen apoyados por escuadras de infantería, también veteranos, con MP44 y MG42, dos escuadras exactamente, o tres escuadras exactamente idénticas, nada más una de ellas es de seis soldados, nada más. También tenemos un Panzer T-38, veterano también, y finalmente tenemos al primer teniente Hans, con uno de sus subordinados, también veterano en esta guerra. Ellos han estado trabajando aquí en el frente durante los últimos meses, y recientemente los archivos que se descubrieron de un agente doble, han permitido ubicar una de estas posiciones de artillería. A continuación vemos precisamente a los Desert Rats británicos, que os traigo yo a la batalla. Al igual que los African Corps, un solo destacamento, al frente tenemos al teniente Wilfrido McCarthy, y a un lado tenemos al sargento Duró, y son una pareja inseparable desde que iniciaron su campaña aquí en las tierras del oeste de África. Tenemos tres escuadras de infantería exactamente iguales, cada una de estas tiene una subametralladora Thompson como arma principal y una Bren, además un equipo de mortero ligero también. Finalmente, para cerrar la lista, tenemos el apoyo de un M3 Stuart, operado por el equipo famoso de Watermayor, que están aquí para traer la fiesta y la música como parte de los refuerzos, naturalmente no podrán estar involucrados en la fase inicial del combate. Desde temprano en la mañana, la artillería se quedó sin munición, y para poder aplicar esta regla de suministros, vamos a involucrar un dado rojo, el cual se anexará al costal a partir del turno 2. En el momento en el que salga, se podrá tirar para ver si los suministros llegan en ese turno. Las fuerzas iniciales, como vemos, de los británicos, nada más comprenden tres escuadras, incluyendo la escuadra de infantería, un mortero ligero y el oficial Wilfrido y Turó. Hay que mantener la posición a toda costa y al caer la tarde, las fuerzas alemanas van a aparecer en el horizonte. De hecho, todas las fuerzas alemanas inician fuera de la mesa y son precisamente los levantamientos de polvo y los estruendos los que alertan a estas posiciones y con lo poco que tengan en municiones en sus armas convencionales, es con lo que van a intentar defenderse. La primera activación en este turno es precisamente para Laura, los alemanes traen a su Panzer y es precisamente lo que está generando el estruendo, es el parteaguas, va a disparar contra la posición central. Afortunadamente para Laura sí consigue impactar y cubre a tres de mis muchachos, el impacto termina eliminando a tres soldados efectivamente y generando afortunadamente nada más un pin marker. Es un gran golpe para los británicos, particularmente con su moral, todavía no llegan a la mitad y aún así falta disparar la ametralladora de apoyo, la cual consigue solamente un solo impacto, Laura tira para herir, desafortunadamente para ella no cause heridas. Resistimos. Siguiente dado de activación es nuevamente los alemanes, es lo más lógico, tienen toda su fuerza pendiente por activar este turno uno. Una escuadra de infantería corre tratando de buscar cobertura atrás precisamente de ese half-track que fue detonado anteriormente en una de las patrullas de exploración del territorio. Y la siguiente activación nuevamente para los alemanes. Los African Corps mandan otra escuadra, la cual sí tiene línea de tiro, nada más se mueven para poder disparar, alcanzan a ver algunos de mis hombres en el horizonte y desde ahí es rifles nada más y la MG42 que consigue un solo impacto pero falla en herir y los dos rifles también fallan en impactar. El siguiente dado de activación nuevamente alemanes. Por el otro lado de la mesa llega otra escuadra más, llegan corriendo, no podrán disparar en este turno, pero ya estamos siendo flanqueados en posición. Naturalmente Laura toma precauciones para evitar que mis reservas en dado caso puedan entrar a un costado sin tener algo de cobertura. Finalmente activación británica, vamos a activar a nuestro teniente Wilfrido, el cual activa a su vez a otras dos escuadras. Se pone en posición a un costado del cañón principal, defendiendo la muerte, va a intentar pegar acá y el que pega de hecho es duro, pero falla con un uno. El resto de la escuadra que ya fue impactado va a intentar pegarle a aquellos muchachos, por cierto, dos de ellos con sus rifles, nada más uno de ellos consigue un impacto y falla en herir con un uno. En unos momentos más veremos precisamente el chequeo de liderazgo que hicieron a estos chicos para poder disparar, que fue exitoso. Y consigue la Bren impactar, pero no causa heridas. Nada más que nada pin markers en esa escuadra. El mortero ligero va a intentar hacer algo y con un 6 bien que consigue impactar a estos chicos de los African Corps. Cuatro de estos chicos están bajo el área de impacto y son tres hits con tres pin markers. Esto está bastante bien porque la escuadra, la que impactamos son seis soldados, si es que está justo a la mitad, van a necesitar hacer un chequeo de liderazgo, sin lugar a dudas con un menos tres en su tirada por los pin markers. Laura consigue un 9 y ni siquiera con el apoyo del teniente va a poder ayudarlos. Estos tres muchachos que acababan de entrar y abrieron fuego salen corriendo después de darse cuenta de que todavía tenemos municiones en el mortero ligero que está justo atrás de la posición objetivo. Laura trae entonces a su teniente por un costado y está refugiado justo atrás de la escuadra de infantería que corrió. Finalmente, la última activación para el mortero ligero también de Laura que apenas llega a posicionarse para poder disparar en el siguiente turno. Con esto, el turno 1 ha dejado ya su marca. Tenemos una escuadra herida, pero mantenemos la posición y es la mejor posición de la mesa. La cobertura que tenemos no la tiene nadie más. En cuanto a la tirada original para ver si los ministros llegan en este turno, sí, el avión con los ministros pasará sobre esta zona en este turno. Así es que vamos a anexar el dado rojo y vamos a tirar reservas para ver si consiguen entrar en este turno. Una de las escuadras de infantería sí, la otra también. Y finalmente, el Stuart, ese lamentablemente va a tener que esperar un turno más. Ya con esos dados dentro del costal, finalmente los británicos van a tener un poco de apoyo que va a llegar también por los flancos o atrás de la línea. Tarde pero seguro, hacemos el chequeo de liderazgo de esos chicos para ver si hubieran podido disparar el turno anterior y finalmente pierden su marcador. La primera activación es para los alemanes. Laura activa tres de sus unidades, incluyendo al Panzer, al T-38, más aparte su oficial y la escuadra de infantería, los cuales hacen maniobras para tratar de buscar cobertura y desde dónde están, poder abrir fuego contra las escuadras. Particularmente el mortero les cayó bastante mal después de sus éxitos. Y el oficial Hans también va a disparar contra mis unidades que están en el búnker. El tanque naturalmente va a concentrar su fuego en el área de objetivo. Comenzando con la escuadra de infantería, estos chicos veteranos disparan sus rifles, tres de ellos, dos hits exitosos, pero no están a la mitad del rango, así es que lamentablemente van a fallar si no se hubieran pegado con cincos. Finalmente la MG-42 abre fuego y consigue tres heridas, las cuales son suficientes para barrer a nuestro equipo de morteros. El oficial Hans y su subordinado van a disparar contra mis muchachos. Nada más el rifle está en rango, pero falla con un 1. ¿Quién sabe en qué está? Pero los subordinados siempre fallan con unos. El Panzer T-38 va a disparar sus ametralladoras contra mi teniente. No hay ningún impacto en esta base ises. Finalmente el cañón principal va a dedicarse a la escuadra principal que está dentro del búnker. Se pega con un 6 nuevamente y es un área que estaría cubriendo a tres de mis chicos. Las tiradas para herir, sin embargo, no son muy buenas. Desafortunadamente nada más uno para la obra de dos para arriba conseguía la herida y sufrimos tres pin markers. Tendremos también que hacer un chequeo de liderazgo. Afortunadamente tenemos ahí al teniente a un lado y eso nos va a ayudar a cubrir ese faltante del punto que necesitamos para lograr liderazgo. La siguiente activación es nuevamente alemanes. La orden es abrir fuego por el flanco, esa escuadra de los African Corps. Empezando con, no está a rango, lógicamente la subametralladora, la MP44, pero sí los rifles. Tres de ellos disparan, ninguno consigue nada. Y finalmente la MG42. Las ráfagas levantan tierra y rompen roca. Nada más uno de ellos consigue ir y es una baja. Nos despedimos de Duro, que recibe un impacto después de solamente haber disparado una vez con su rifle. Está un poco sacudido Wilfrido, que ha estado tanto tiempo con él, pero aún así pasa el liderazgo. Se recuperará pronto. Todavía está en la edad de hacer nuevos amigos. Ahí está precisamente ya el dado de la caída de los suministros. Naturalmente falla, no es muy preciso esto, y se va a desviar del punto original donde lo colocamos a donde está precisamente el half track. Ahí es donde va a caer la caja de suministros y es ahí la caja. El paracaídas se extiende un poco hacia el horizonte. Lo que tenemos que hacer ahora es controlar ambos lugares, ambas posiciones en el turno 5. Llegan en refuerzos nuestra escuadra de británicos en el flanco izquierdo. Estos Deserats van a abrir fuego con sus rifles. Nada más uno de ellos consigue pegarles la escuadra de alemanes, que tomamos por sorpresa. Generamos un pin marker. Y finalmente la suma metralladora Thompson también está en rango. Esos británicos adoraban estas metralladoras que los americanos les suministraban. Y no causa daño. Pero la Bren abre fuego y sí consigue 3 hits. Desafortunadamente ninguno de ellos causa heridas. Y ya no hay más que sacar otro dado más. Nuevamente británicos. Otra escuadra de infantería que llega en refuerzos llega justo atrás de nuestra posición donde está el cañón de artillería y vamos a disparar contra esos African Corps que están moviéndose a un costado. Y aquí están las tiradas para impactar con los rifles. Nada más un solo impacto. Y sí causa una baja. La escuadra de 6 va a ser reducida a 5. Generando pin marker. Y ahora vamos a disparar la suma metralladora Thompson. Dos descargas. Ninguna de ellas es buena. El 3 sí, de hecho, porque está a rango y además no se penaliza el mover. Hay otro alemán más que termina siendo eliminado. Finalmente la ametralladora Bren es soporte. 3 hits. Uno de ellos es exitoso también. Vamos a matar a otro de esos soldados alemanes. Nada más quedan 3. Su chequeo de moral, sin embargo, es muy bueno. Y con esto, el siguiente de activación es para los alemanes. El equipo de mortero ligero desde atrás. Trata de ajustar un poco la mira y dispara, pero falla Laura con 2. Lamentable. No consigue pegarle a nuestros muchachos. Siguiente de activación es nuevamente británico. Vamos a activar a el teniente. Y la otra escuadra que están ahí van a hacer algunos intentos de activación. El cual es afortunadamente exitoso para el oficial. Se quita su pin marker. Apenas. Qué bueno que es veterano. Desde que padeció la pérdida de su amigo Duró, ya se ha superado bastante. Y consigue disparar, pero no consigue herir. Lamentable. Estos otros chicos también hacen su chequeo de activación. El cual sí, es un rally. Y les va a quitar tres pin markers. Justo los que tenían. No hay ningún problema. Estarán listos para la siguiente orden. En el siguiente turno. El turno está cerrando. De esta forma, los refuerzos británicos sí han causado bastante estruendo en la ofensiva alemana. Vamos a ver si logran adaptarse a esto. Ya con los cargamentos de munición a pocas yardas de la posición donde realmente se necesitaban, pero está lleno de alemanes, es importante romper la línea y salir adelante. Vamos a activar primero con el primer do de activación a nuestro teniente Wilfrido. Da la orden también a las dos escuadras aledañas para que se activen. Dispara su Thompson. Sin embargo, no consigue hacer nada. La otra escuadra en su flanco derecho. También dispara, comenzando con la suba a metralladora Thompson. Nada más genera pin marker, pero no causa bajas. A continuación, los rifles. Cuatro de ellos. Tres impactos directos. Necesitan cinco y seis para causar heridas. No, no hay nada, señores. Estos veteranos. Finalmente, la metralladora Brent, que también consigue cuatro impactos. En este caso, necesita cinco y seis. Es nada más una baja más. Van a quedar dos vivos. Y aquí es donde se pone fea la cosa, porque ya hay un menos uno incluso a completar esas tiradas contra ellos. Esta otra escuadra va a optar mejor por pegarle a la escuadra enemiga, que será el flanco izquierdo. Un solo impacto directo con el único rifle que alcanza a ver. Termina matando, afortunadamente, a un soldado alemán. Finalmente, la Brent, que también es una metralladora de soporte contra aquellos chicos, genera tres impactos exitosos con tres seis. Afortunadamente, sí hay una baja. Hay tres chicos sobrevivientes. Laura hace el chequeo de moral. Normalmente hubiera fallado, pero tienen a un teniente allá atrás, a Hans, el cual les va a ayudar a pasar de panzazo esa tirada de moral. Siguiente activación es para mis británicos, que se mueven por el flanco izquierdo. Van a concentrar el fuego con lo que sobrevive de esos alemanes, comenzando con la submetralladora Thompson, la cual genera dos hits directos y dos bajas automáticas. Nada más va a quedar uno vivo, el sargento de la escuadra, Luther, el apodado Tres Pies, y desde atrás disparan los rifles. También concentrando fuego, nada más uno de ellos consigue, ya que nada más queda Luther vivo, y falla de herir, lamentablemente. La Brent, desde donde está, dispara y un solo impacto, pero no causa herida. Luther está de suerte y nosotros nos damos de pesca por el siguiente dado de orden, que es para los alemanes. Nuevamente, Laura activa a su teniente, el cual viene a apoyar a Luther, y va a necesitar hacer un rally, lo más probable. También se va a activar el panzer. El teniente es el primero en hacer su activación, y consigue con su disparo de metralladora una sola baja en los equipos británicos. Su subordinado está armado con un rifle, pero ya hasta pena da dispararlo, sabemos que va a salir un uno. Y sí, efectivamente, ahí está el uno. Lástima, su subordinado nuevamente no sabe más que tomar notas en el campo de batalla. Luther, por cierto, hace su chequeo de moral y sí consigue, gracias al apoyo de su teniente, el recuperarse y hace poder activar. A continuación, el panzer va a disparar, cañón principal y ametralladoras. Va a dividir fuego entre dos escuadras, comenzando con el fuego de la ametralladora, que genera un solo hit, no dos hits, pero no causa ninguna herida sobre los chicos que están atrincherados dentro del búnker. O mejor dicho, la posición defensiva. Finalmente, el cañón principal va contra aquellos muchachos. Laura consigue impactar con un 6 y le pega a 5 de nuestros chicos. Todos ellos son bajas, lamentablemente. 5 bajas directas. Los sobrevivientes van a recibir dos pin markers. Están bastante intimidados, pero tienen a un oficial a un lado. Bueno, lo que podría ser un oficial Wilfrido. Y definitivamente les ayuda a pasar ese liderazgo. Tiene un don para poder manejar eso de las cosas emocionales de sus hombres. A continuación, la activación es para los alemanes. Laura activa a su equipo de muertero ligero, que va a intentar pegarle a estos británicos. Con un 3 no va a conseguir nada en esta vida. El siguiente dado de orden es para los británicos nuevamente. Y viene finalmente el M3 Sherman. Desde atrás y con un costado del Panzer expuesto. Le impactamos, sí, sí, le impactamos con un 6. Para penetrar su blindaje, sí, con un 6 también se puede, señor. Y finalmente vamos a tirar en la tabla a ver qué tipo de daño es. Un 4 es un tanque destruido. Fulminante el disparo del Stuart, del M3. Y todavía faltan las ametralladoras. Son dos ametralladoras que van a poder disparar contra el equipo de morteros. Comenzando con esta, son cuatro dados. Dos hits, no nada más uno, porque el 6 es el único que podría impactar. Porque son dos soldados nada más, pero fallan el ir, nada más pin marker. La otra ametralladora hace lo mismo, pero esa no consigue nada. Necesitaba 6 es. Y con esto estamos terminando la última de las activaciones británicas. Y también ya los alemanes no tienen nada que más hacer. Pocas unidades de alemanes resistiendo. Las cartas se han puesto al revés ahora. Los que tienen que sobrevivir son los alemanes. Estamos en el turno 4. Necesitan sobrevivir al turno 5 y tratar de llegar a los objetivos. Si es que piensan ganar este escenario. El primer dado de activación en el turno 4 es para los británicos. Activo esta escuadra. Tienen un pin marker y tristemente fallan su liderazgo. Están más asustados que los alemanes. No saben qué está pasando. Muy confundidos. El siguiente dado de orden es nuevamente para los británicos. Activo con Wilfrido a las dos escuadras que están aledañas. Esta de acá tiene dos pin markers. Me asustan. Y con doble 6 fallan. Se van a ir al piso. Así es que no hay manera de superar ni siquiera un tiro de rally. Estos muchachos también van a intentar activarse. Ellos sí consiguen activarse. Se pierden su pin marker y van a concentrar fuego en esta escuadra. O los sobrevivientes de esta escuadra de los African Corps. Laura consigue, lástima por la distancia. Un solo impacto. El cual sí causa una baja. Y se muere el subordinado del teniente. ¿Qué cosas? Queda nada más Hans. El cual hace un chequeo de liderazgo. Él no parece afectado. Tiene a un lado el fiel hombro de Luther. Sin embargo, el fuego no ha terminado. Disparan contra el teniente Hans. Y termina siendo ejecutado en combate con fuego desde la trinchera. Mi oficial también va a intentar disparar estos soldados alemanes. Consiguiendo dos impactos. Y Wilfrido no consigue ir. Nada más genera pin markers. Cuatro pin markers es bastante bueno. Finalmente, el turno de los alemanes. Luther se pone atrás de la cobertura que puede ofrecer ese half track. Desde ahí dispara su suma metralladora. Importante notar estos británicos. A los cuales le dispara son la única escuadra regular en el grupo de seis muchachos. Terminamos perdiendo a dos después del que la MP44 de Luther fulmina a estos muchachos en su avanzada. A continuación, Laura activa su mortero ligero. La orden es bien recibida y van a poder disparar perdiendo el pin marker. Y Laura dispara contra esta escuadra de británicos. Vamos a ver si la consigue fulminar. O sea, desafortunadamente con un uno no pasa nada. Y dado de activación, el último para los británicos, el M3 Stewart. Avanza un poco y va a disparar contra tanto la escuadra que sobrevive de African Corps. Que recibe disparos de metralladora generando nada. Ni una sola herida. Y la otra metralladora naturalmente va a ser contra esos jóvenes. Mientras que el cañón principal va a ser contra el mortero. La ametralladora termina siendo dos bajas. Y es suficiente para peinar a toda la ofensiva alemana. Nada más queda el mortero ahí atrás. Y Luther. Desafortunadamente el cañón principal falla. Estamos por pasar al turno 5. Pero ya no hay manera que Laura logre ganar este escenario. No tendría ni la velocidad para moverse al terreno. Ni la capacidad de resistir todo el poder de fuego británico que sobrevive. Una victoria más para los Desert Rats de los británicos. Que sobreviven con lo que vemos aquí en la pantalla. Y el control de una posición de artillería con munición. Lista para abrir fuego al siguiente día. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.